hola amigos bienvenidos a monster legends vamos al evento para que vean cómo van cómo vamos bueno aquí como ven ya conseguí a todos estos monstruos este era el que buscaba cabin fish y bueno pues ya lo conseguí ya lo tengo amigos y bueno parece todavía quedan 4 días y 12 horas parece ser que voy a poder conseguir a este que está aquí no comander albert y bueno ojalá que pueda conseguir a este comander albert y suerte amigos a todos la verdad que todavía me faltan bastante gemas pero todavía faltan varios días y creo que voy a poder conseguirlo casi gratis aunque a este no lo voy a poder conseguir y bueno ahora sí conseguí un poco más al final estuvo más fácil o también en dragon city ya no había evento así que tuve más más tiempo para poder dedicarme a este no vamos a ver si puedo conseguir algo recolectando el oro bueno parece que ya conseguí algo vamos a ver ahorita si le pude bajar algo y bueno esta es la manera que puedo vamos a ver si vamos a ver si se puede voy a vender a estos y bueno también estamos en guerra amigos bueno vamos a vamos a ver si se puede voy a eclosionar a este para ver si me dan vamos a ver a veces no se mira bueno aún no bueno este lo vamos a dejar para luego así es como le hago para conseguir a este bueno amigos voy a eclosionar también a uno que tengo por aquí este que está acá de ringer este de ringer que ahora sí tengo donde ponerlo vamos a ver sus evoluciones está genial este de ringer amigos bastante gordito pero bueno se mira genial este de ringer no vamos a ver sus evoluciones amigos ahora sí que encontré buen buen espacio para ponerlo tengo tres espacios más para ahora que que ponga a cover fish a ver si ya lo puedo poner ahorita lo voy a poner en el árbol y bueno vamos a ver qué hace este vamos este ringer genial este de ringer amigos no sé que tal estará de fuerte pero se ve genial vamos bueno pues vamos a ver qué más hace este de ringer ya no lo pude chequear bien pero bueno amigos este fue el del evento pasado sigue siendo lo mismo la verdad que está muy bien este de ringer no bueno vamos a ver si puedo conseguir más por acá todavía había oro todavía había oro vamos vamos bueno cada vez tengo más monstruos legendarios y bueno voy a ir a buscar de una vez a carbon fish para ponerlo para ver si para el siguiente vídeo ya lo tengo bueno vamos a ver si ya puedo vamos a darle duro aquí está este carbon fish bueno pues ya lo tengo bueno donde estás aquí está amigos 50 gemas para eclosionar voy a esperar mejor voy a esperar para este carbon fish y bueno solamente me falta bueno ya está ya conseguidos ya tengo dos y bueno ya bajó como pueden ver acá 973 gemas amigos creo que va a ser tiempo suficiente para poder conseguirlo suerte con estos monstruos aunque no voy a poder conseguir el último pero ahora sí conseguí muchos más bueno amigos vamos a a darle una vueltecita aquí vamos a ver cómo vamos parece que vamos ganando el otro equipo no ha atacado mucho vamos a ver quiénes son los que atacaron bueno pues aquí está Alex Espinoza Montana fue uno del que más atacó y también Ángel Pacheco saludos amigos gracias por atacar y bueno nadie más ha atacado es todo amigos es raro que ataquen todos no quieren parece que les da flojeras amigos de vez en cuando cambio algunos para los nuevos que lleguen que se pongan a pelear pero es muy raro es muy raro que vengan con ganas de pelear aquí bueno vamos a hacer una a ver si puedo ganar algo aquí vamos a darle una torre a este de una vez y bueno creo que no es necesario pelear con los más fuertes no tiene caso si lo que busco son las monedas de guerra solamente amigos no tiene caso estar peleando con esos más fuertes si puedo conseguir las monedas mucho más fácil acá si no hubiera monedas o todos pelearan y solamente me dejaran con los más fuertes pues estaría bien pero bueno aquí hay de dónde escoger amigos vamos a hacer otra por ahí bueno están bastante débiles vamos a ver por aquí este que está aquí vamos a hacer una más y luego voy a estar vamos a ver a este que tal vamos a atacar supongo que los voy a hacer añicos ya que están muy débiles si y bueno luego terminaré estas guerras vamos a vamos a derrotar a estos y gracias a los a Alex y Ángel por atacar en esta guerra ¿no? como dije son muy pocos los que atacan amigos pero bueno aún así ya hemos ganado bastantes guerras gracias a que el otro equipo no está atacando si no ya fuéramos perdiendo bueno vamos a regresar vamos a ver quién me vino a ayudar me gusta ver cuando estos barcos vienen a recoger el oro ¿no? está genial amigos vamos a seguir este barco por lo mientras no sé quién fue pero gracias no aparece ahí bueno eso es todo amigos bueno amigos suerte con este evento espero que consigan a todos los monstruos nos vemos en el siguiente soy Claycan bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.